Sí, me siento muy emocionado, contento, era un sueño que tenía ser líder barrial y gracias a Dios, ahora se me dio. Bueno, Tito, contanos un poquito dónde se realizó la reunión el viernes y a qué hora. Se realizó el día viernes en mi domicilio particular, ahí nos juntamos los vecinos que invité y hicimos una cenita ahí y después se eligió la comisión. Bueno, ¿cómo quedó conformada entonces la comisión del barrio? Bueno, presidente, quien te habla, ¿no es cierto? Ajá, perfecto. Este, vicepresidente Florencia Centurión, secretaria Rita Asamé, pro secretaria, pro secretaria, perdón, Ezequiel Benítez, tesorero la señora mi mamá Sara Ramona Mascareño, pro secretaria Nelia Cabaña, vocales titulares, primer vocal, Jorge Armando Piñera Silva, segundo, Roberto Leizamón, tercero, Sandro Rodríguez, cuarto, Andrea Piñera Silva, suplentes, hijo Benítez, segundo suplente, Nicolás Benítez, tercero, vocal suplente, Eduardo Botris, ahora vamos a los revisores de cuentas, titular, Rodolfo Yuli Blanco, suplentes, Nelia Raquel Piñera Silva. Bueno, así quedó conformada entonces la comisión, Tito. Y si nos falta algo todavía para completar, este, mañana tenemos una reunión por este medio, ya cito a los integrantes de la comisión para las 16 horas en la casa de mi mamá, en la 36 vivienda, casa 1. Bueno, así que esta será la primera reunión luego de la conformación de la comisión. ¿De qué se va a hablar en esta reunión de mañana? Y el primer lugar es conformar bien en la comisión, viste, no hay en lugares que por ahí nos falta alguno, y hacer una nota ya para presentar al Consejo Deliberante de la Municipalidad de Candelaria. Ajá. Para que tengamos más fuerza, ¿no es cierto? Claro. Sí, sí, es importante que los concejales sepan, sepan de la comisión que armaron ustedes, como para presentar diferentes solicitudes, ¿no? Sí, esa es la idea, este, ya está invitado para nuestra reunión el secretario de gobierno de la Municipalidad de Candelaria, el señor Fariña. Ajá, para la reunión de mañana. Sí, señor. Bueno, Tito, recuerdo charlas anteriores, pero me gustaría que vos mismo lo vuelvas a refrescar. ¿Cuáles son los primeros objetivos? ¿Qué es lo primero que ustedes quieren hacer? En primer lugar, reactivar nuestra cancha de la 36 vivienda. Ajá. Esa es mi primera meta. Después, pelear, por ejemplo, ayudar entre los vecinos, a pintar el barrio, a plantar árbol, a pelear por un parque para los chicos que no tenemos también. Teníamos uno ahí en la vivienda después de la 36, pero está abandonado, se rompió todos los juegos. Claro. Bueno, me acuerdo también que mencionaste la semana pasada el tema de las calles y el tema de algunos robos que hubo allí en la zona de las 36, ¿no? Sí, el tema es que la comisión es acompañar al señor Intendente para que tenga, por ejemplo, el acompañamiento de la comisión de barriera de nuestro barrio, ¿viste? Ajá. El mejorar, por ejemplo, peleamos por un empedrado en nuestro barrio, las 15 viviendas. Y en general, ¿viste? Lo que hablé el otro, ¿eh? Claro, sí, sí, se entiende. Bueno, así que el primer punto que mencionaste allí, que tiene que ver con la cancha de las 36, ¿no? Van a tener que hacer un gran trabajo ahí, ¿no? Porque ahí en la cancha no hay nada ahora, hay un campo nada más. Sí, es como vos decís, Marcelo. Y bueno, ¿qué piensan hacer? ¿Cómo van a conseguir como para poner en condiciones esa cancha? ¿Ya hablaron de eso? Sí, vamos, ya contamos con el total apoyo de la municipalidad, que era que siempre nos mantenía en la cancha, ¿viste? No sé si te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Hablaron los diversos intendentes que tuvimos, ¿viste? Claro. Siempre quiero mencionar a un señor que trabaja en la municipalidad, Eduardo Huotris, que nosotros hablamos con él, nomás, y él ya no venía a cortar el pasto, ¿viste? Ajá. Claro, ¿en otros tiempos decís vos? Claro, sí, sí, en otros tiempos. Ajá. Bueno, Tito, nos alegramos por vos en primer lugar y nos alegramos por los vecinos, ¿no? Los vecinos del barrio San Jorge. Ojalá que puedan realizar muchas cosas buenas para ustedes, para los vecinos. Recuerdo que ya tenían organizado una venta de locro también, ¿no? Sí, ya. Ese es nuestro primer evento. Ajá. Se va a organizar el 9 de julio. La porción va a costar 200 pesos. Se va a hacer en la casa de mi mamá, la casa 1, la familia Piñero, en frente a la cancha de la 36 vivienda, donde todos conocen. Así que aquellas personas que quieran colaborar con la comisión, quieran traer algo para el locro, lo que sea, ¿viste? Leña, serán bienvenido acá en la casa de mi mamá las donaciones. Claro. Porque hay muchas personas que me dan a contar con todo el apoyo, pero, ¿viste, que no quieren figurar en la comisión? Tengo amigos del Servicio Penitenciario. Puedo nombrarte, si querés. El aire es tuyo, Tito. Como Milton Cabrera, Emanuel Centurión, Diego Vivero, Lucho, que no es servicio, pero también son chicos que se criaron acá, que van a Lucho Marinelli, Emanuel Espinoza, Diego Mereles, Bebecho Abba. Y así te pueden tomar muchos chicos que van a poner el hombro para sacar adelante esto. ¡Gracias!